Rejo la palabra al diputado Mariano López Amador. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas, medio de comunicación. Yo quería aprovechar este periodo de incidencia para hablar sobre el hospital Amador Guerrero de la provincia de Colón el cual lleva más de 10 años en construcción. Nosotros recibimos la visita de la ministra en aquella época, de la ministra de Salud, en el 2019, en octubre del 2019, y se nos informó que en dos meses se iba a reactivar esa construcción. Precisamente, a finales de 2019, se contrató una firma de abogados para que tomara el caso con IBT, que es la empresa responsable por la construcción del hospital Manuel Amador Guerrero de Colón y de cinco hospitales a nivel nacional. Esta empresa se contrató por más de 200 mil dólares con un compromiso que en siete meses ya iban a resolver el tema de la construcción de los hospitales aquí a lo largo del país. Ya estamos a un año y todavía no se ha resuelto ese tema. Con la pandemia, se empeoró la capacidad que tiene el hospital Amador Guerrero. Nosotros tenemos que estar trasladando pacientes hacia el modular y al hospital completo hospitalario aquí en la ciudad. Así que le pedimos que se agilicen esos trámites para que ese hospital Amador Guerrero, igual todos los hospitales en el país que tienen compromiso con la empresa IBT, que es la responsable por terminar estas obras, que se reanude la construcción. Como colonenses, queremos este hospital lo más pronto posible y que se resuelva el tema con la empresa IBT. Y si no es IBT, que se contrata otra empresa. Pero los colonenses queremos ese hospital lo antes posible. Gracias, Presidente, y buenas tardes.